El élder Richard G. Scott, del Curum de los Doce Apóstoles, dijo hace muchos años en una conferencia general lo siguiente. ¿Te tomas tiempo cada día para descubrir lo hermosa que puede ser tu vida? ¿Desde cuándo no ves una puesta del sol? Los últimos rayos que besan las nubes, los árboles, las colinas y los llanos despidiéndose por la noche, a veces serenamente, otras en explosiones exuberantes de color y la forma, y la maravilla de una noche despejada en la que el Señor descubre, el prodigio de sus cielos, las estrellas titilantes, los rayos de luna, para encender nuestra imaginación con su grandeza y su gloria. Es fascinante observar una semilla plantada en suelo fértil, verla como germina, se fortalece y brota de ella un tallito diminuto y aparentemente insignificante, que pacientemente empieza a crecer y desarrollar sus características de acuerdo con el código genético que el Señor le haya dado para guiar su desarrollo. Con cuidado, sin duda se transformará en lo que está destinada a ser. Un lirio coronado de gracia y hermosura, una planta de fragante menta, un melocotero, un aguacate o una bella flor de delicadeza y fragancia exclusivas. ¿Cuándo observaste por última vez cómo se formaba un capullo de una rosa? Día a día va desarrollando características particulares, más y más belleza, hasta que se convierte en una magnífica rosa. Tú eres una de las creaciones más nobles del Señor y Él quiere que tu vida sea gloriosamente hermosa. Esa misma belleza la podemos ver en la belleza de los templos. El Señor en el capítulo 31 de Éxodo llama a algunos artistas, algunas personas especiales, entre esas Betsalel, para que hagan la obra del templo, para que hagan esos detalles. Estos artistas fueron inspirados para plasmar la obra del tabernáculo en semejanza a lo que el Señor deseaba. Como creador de este mundo, el Señor inspira a cada uno de sus hijos para que con belleza puedan elevar a otras personas y se puedan elevar a sí mismos y a su entorno. Después de discutir la belleza del templo con Moisés, el Señor le habló acerca de algo que resaltaría la belleza de todas sus creaciones, el día de reposo. En el día de reposo enfocamos toda nuestra energía y entendemos la belleza de la salvación. Entendemos cuánto nos ama el Señor, cuán valiosa es su redención, su salvación para todos nosotros. El día de reposo literalmente es el día en que adoramos y rendimos tributo a nuestro Salvador Jesucristo porque dio su sangre como pago de cada uno de nosotros. En Éxodo 31 el Señor también nos indica que este día de reposo será una señal entre él y nosotros. Le damos el versículo 15 y 17 de este capítulo. Seis días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo. Consagrado a Jehová, cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Señal es para siempre entre yo y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y en la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Qué interesante ver en estos versículos que el Señor coloca el día de reposo como una señal entre él y nosotros, entre él y su pueblo, entre él y yo. Cada relación es personal de este convenio del Señor con nosotros. El día de reposo entonces es una señal entre el Señor y tú, hermano. Entre el Señor y tú, mi amada hermana. El día de reposo tiene algunas ventajas. Aumenta nuestro desarrollo espiritual. Es el día que tal vez nos sentimos más cerca de Dios, en que leemos más en las escrituras, en que nos nutrimos más intensamente de manera espiritual. También el día de reposo nos protege de las influencias del mundo. De hecho, nos hace particulares, nos hace diferentes al mundo en adoración. En el día de reposo demostramos nuestra fidelidad al Señor y eso literalmente nos hace un pueblo peculiar. El día de reposo es nuestra señal externa al mundo. Nosotros adoramos a un Dios, a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y en este día le adoramos a él. Israel vivía en un mundo que no guardaba el día de reposo. Es un mundo muy parecido muy parecido al nuestro. Nosotros vivimos en un mundo que no adora y no guarda el día de reposo. Vivir el día de reposo nos ayuda a ejercitar nuestra fe, porque nos obliga a hacer ciertos sacrificios que nos acercan más al Señor. También por guardar el día de reposo recibimos bendiciones por nuestro sacrificio y por nuestro esfuerzo. Nuestros profetas en estos días han dicho que el día de reposo es un principio de prosperidad. Un principio de prosperidad, así como lo es el pago de un diezmo. El día de reposo es un recordatorio semanal de que necesitamos sustento para nuestro cuerpo, pero también para nuestro espíritu. Y nuestro deber es honrar ese acuerdo de que nutriremos nuestro espíritu y que renovaremos los convenios en la Santa Cena y que seguiremos al Señor. El sábado Israel recordaba al Señor. En el diccionario bíblico dice lo siguiente, el cambio de observar el último día de la semana por el primer día de la semana no es tan importante como el concepto y el principio del día de reposo. En cualquier caso, el día de reposo simboliza las poderosas palabras de Dios como la creación de la tierra, la liberación de Israel de Egipto y la resurrección de Cristo de la muerte. El Señor ha prometido, aún en sus escrituras modernas, que aquel que guarda el día de reposo gozará de la abundancia de la tierra. Eso lo ha dicho a través del profeta José Smith y lo podemos leer en Doctrina y Convenios 59. Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, no con mucha risa, porque esto es pecado, sino con corazones felices y semblantes alegres, de cierto os digo que si hacéis esto, la abundancia de la tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo, y todo lo que trepa a los árboles y anda sobre la tierra. El antiguo Israel era un pueblo agrícola que requería de la agricultura y de sus sembrados para vivir. Qué interesante es que el Señor habla de las semillas y de lo que producirá la tierra. En nuestros casos, esos sembrados, esos campos de trigo y de muchos otros alimentos, tienen que ver con nuestro trabajo. El Señor ha prometido que Él nos bendecirá. Nosotros, aunque no tenemos la misma sociedad, aunque no tenemos la misma economía, sí podemos vivir de la misma manera el día de reposo que lo vivía el antiguo Israel. ¿Cómo aumentarían nuestros bienes? ¿Cómo serían de productivos nuestros negocios y nuestros trabajos si guardáramos el día de reposo? El presidente Ox de la primera presidencia hizo la siguiente sugerencia. Los profetas modernos nos han animado a no comprar los domingos. Aquellos de nosotros que compramos los domingos no podremos escapar de la responsabilidad de alentar a los negocios a permanecer abiertos. En ese día se deben proporcionar los servicios esenciales, pero la mayoría de las transacciones podrían evitarse si los comerciantes y clientes estuvieran decididos a evitar hacer negocios en el día del Señor. Nuestra obediencia al día de reposo es una manifestación externa de nuestra adoración al Señor. Manifestamos al mundo de esa manera que adoramos a Dios y que somos diferentes en esa adoración, que tenemos un Dios que nos bendice y que nos cuida y que nos bastan seis días a la semana para hacer nuestras cosas porque el séptimo rendimos adoración al altísimo Dios de los cielos. Al igual que los artesanos del templo, Betzalel y los otros artesanos hicieron belleza si pudieron contemplar las bellezas de sus manos en el tabernáculo del Señor, en el antiguo Israel, y al igual que nosotros podemos ver las bellezas de los santos templos y las bellezas del mundo, también podemos ver aún más belleza si guardamos y vivimos el día de reposo. Podemos ver esa belleza en nuestra vida, en nuestra salud, en la abundancia y en la prosperidad. El élder Mark E. Peterson dijo lo siguiente, el guardar el día de reposo es una señal de si somos cristianos en verdad o si nuestra conversión es tan superficial que la conmemoración de su expiación, su sacrificio, significan poco para nosotros. Mis amados hermanos y hermanas, testifico de la santidad del día de reposo y sé, al igual que ustedes, que si nos esforzamos podremos disfrutar de la prosperidad que el Señor tiene preparada para todos aquellos que guarden sus mandamientos, porque Él ha prometido y Él ha dicho que Él está obligado cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice. Y lo que Él nos manda es que coloquemos, que pongamos el día de reposo como una señal entre Él y nosotros. ¡Suscríbete al canal!